El cine, y sobre todo el cine de autor, es un acto de comunicación que llega a través de una experiencia estética y que te hace sentir algo muy fuerte a través de la belleza. Y que puede darse tanto en el cine industrial como en el cine independiente, pero lo importante es un estilo. Akira Kurosawa, Mizoguchi, Hiroshi Te Shigahara. En el séptimo sello de Inma Berman, el principio en el que la muerte se aparece al protagonista, Max von Sydow, y ese momento en el que aparece esta muerte medieval y le dice al protagonista Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. Es uno de esos momentos por los que Berman merecería pasar la historia al cine, aunque yo lo hubiera rodado esos cinco minutos. TCM autor.